¡Ya se descompusió todito! ¡Mejor corran! ¡Sálvese que pueda! ¡Pero quién es la que está pasando! ¡Sálvalo! ¡Sálvalo! ¡Vaya! ¡Mi vecindad! ¡Va a destruir mi vecindad! ¡Ay, mis matas! ¡No puede ser! Señor Barriga, tengo una idea. Hay que atraerlo hacia la fuente. ¿Y eso para qué? Para inmovilizarlo con un cortocircuito. De acuerdo. Usted será el anzuelo, don Ramón. No. Pues ahora, óigame. ¡No! ¡Aquí! ¡Aquí no me alcanzas! ¡Aquí no me alcanzas! ¡Tengo que ayudar a Rondamón! ¡Ahora! 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 ¡Rondamón! ¡Rondamón! ¡Viene que ayudar! ¡Ahora! 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 ¡Muchas gracias, chavito, por cuidarme a XX33! ¡Se volvió a desprogramar! ¿De qué se ríe? ¡No le encuentro la gracia! ¡Casi nos come a todos!